right the verb to be have three forms in present and right donde cuando utilizábamos am alejandro baja solo cuando utilizamos que o cuando hablamos de quien utilizamos el verbo como am i am perfect very good solo con i solo cuando hablo de mí mismo i am a teacher i am student i am soul i am short i am in my house i am es solamente para yo perfect thank you alejandro ahora teníamos cuando y con qué personal pronouns o con qué personas utilizamos y quién me puede decir eso alzando la manito vamos a ver matías tal uña cuando utilizamos is te digo con los tres perfect y qué significa y matías el el cuando hablamos de un solo hombre sea grande o pequeño y lo decía también sí que significaba sí ella perfect y qué significa y eso esto está cuando hablamos de una son las que una sola persona y será para personas y eso es para señalar una cosa una sola cosa un solo animal un solo sitio de acuerdo ahora la siguiente palabra era art quien me puede decir cuando utilizamos art tengo a benjamín alzando la manito benjamin utilizamos con we you and they we you and they perfect donde we significa nosotros nosotros perfect donde you significa tú tú o ellos o ellas ok eso estuvimos revisando ayer ayer inclusive me hicieron una word shit muchos estudiantes después bien y otros no también porque no saben definir y ese no es problema en inglés sino en español que me doy cuenta que usted no sabe comparar o suplantar al nombre por el pronombre cuando yo digo marco estoy hablando de él cuando yo digo lorena estoy hablando de ella si yo digo marco y lorena estoy hablando de ellos pero ustedes aún no lo saben definir bien eso es algo importante que usted debe definir si yo digo tú y carlos es lo mismo que decir ustedes si yo digo yo y carlos lo mismo que decir nosotros porque yo estoy incluida en esas personas de acuerdo eso eso tienes que aprender a definir correctamente ok ok what are we going to do today que vamos a hacer el día de hoy vamos a tener dos lecturas mucho de la lectura será usando el verb to be in present pero van a aparecer otros verbos que usted ya utilizó la manera anterior so pay attention to the reading va a tener atención a la lectura posterior a la lectura vamos a contestar preguntas para ver cuánto entendió de la lectura ese ejercicio lo vamos a hacer juntos we are going to work together the second one el segundo ejercicio no lo vamos a hacer juntos lo vamos a hacer individual en una worksheet igual que ayer esa worksheet me llegará a mí y yo evaluaré lectura comprensiva en inglés ok so let's start pay attention please veo a personas que no están atentas son justamente a las personas que yo preguntaré a ok ok there we have puede ver mi pantalla ya ok mire el día de hoy me funciona perfecto la computadora listo dice read and identify the sentence with the verb to be then answer the questions about the reading lea e identifique las oraciones que tengan verbo to be y luego contestará las preguntas que son acerca de la lectura para esta lectura por favor me va a ayudar hasta este punto hasta para yo y me va a ayudar vamos a ver dana esparza please read this is amy 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 am I think Bushi can play the violin. The violin. Okay, continue, please. Vamos a ver who is here. Justin Mena, continue, please. She can read Spanish. Her favorite to eat at all. It's a purple. Her favorite food is pizza. Amy, her father, is a farmer. And her mom is a doctor. Amy is a very happy girl. All right, thank you very much. So, students, I am going to repeat the reading again. Right? This is Amy. She's 10 years old. She's short and thin. Short and great. Amy, selgada. She has got... Sorry. ¿Qué están haciendo? Es que se me apago en la computadora. Cuando ustedes salgan o entren tarde a la clase, students, le recomiendo que no interrumpa. Lo que a usted le toca hacer es atender y tratar de entender y ponerse al corriente de lo que estamos trabajando. Porque aparte de que entre tarde, interrumpa a los demás. ¿Ok? Estamos leyendo. Sí, yo sé. Pero te saliste y volviste a entrar. Tienes que seguir atendiendo. Estamos leyendo y en base a la lectura vamos a trabajar las preguntas que están debajo. Vuelvo a repetir la lectura. Pay attention, please. Que no la vamos a volver a leer. Vamos solamente a contestar. This is Amy. She's 10 years old. She's short and thin. Short, pequeño. Fin, delgado. She's short and thin. She has got long, long hair. She has got small blue eyes. She can't sing. Can't. No puede. She can't sing, but she can play the violin. She can't read Spanish. Her favorite toy is a doll. It is purple. Her favorite food is pizza. Amy's father is a fireman. And her mother is a doctor. Amy is a very happy girl. Ok? Ready? So, let's go with the number one student. How old is Amy? How old is Amy? 10 years old. 10 years old. 10 years old. 10 years old. Ok. 10. Number two. Is Amy tall? No, she's tall. 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 ¿Cuál es su favorita comida? Pizza. ¿Cuál es su profesión de padre? Fireman. ¿Cuál es el significado de la profesión de la profesión de padre? Con veros. Muy bien. ¿Cuál es su profesión de madre? Doctor. ¿Es Amy unhappy? Unhappy es infeliz. Es decir, que no es feliz. No, ella no es. ¿Es Amy unhappy? No, ella no es. No, ella no es. No, ella no es. Llega y complete con el correcto absente. Aquí vamos a completar con el verb to be, me parece, la mayoría. Dice, atentos a quien le voy a preguntar. Atentos a quien le voy a preguntar. No me contesta cualquiera, me contesta el que yo le pido. Vamos, Gabriel Pirola. Laura, María, and I, am, is, are. I am. Am, are you sure? Verá que dice Laura, María, and I. Son tres personas de las que está hablando. ¿Estará correcto decir am? Si dijera solamente I, es correcto, I am. Pero no habla solo de mí, habla de Laura, María y yo. Por lo tanto, Gabriel, otra vez. No, no es am. Profe, no es am, es are. Ok. Laura, María, and I are best friends. Thank you, Gabriel. Laura, por favor, me contesta Domenica Garzón. Laura. Is. Laura, is very tall. Renata Morales, and María. Is. And María, is short. Continúe. I. Vamos a ver, aquí tengo por aquí. I. Al azar. José Luis ya me contestó. Arianna Espin, I. I am. I am the tallest of the group and also the fanist. Julieta Flores, we. We am. Serisa, we am. We am. ¿Estás segura que es we am? That is not correct. Renata Morales, we. Are. We are. We are good dancers and singers. Matías Ramírez. That's why we. 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 Matías. We is. We is. Será we is, students. ¿Con qué utilizamos we? Are. 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 We are going to have a performance if we get. You have to pay attention. No puede olvidar students. No puede olvidar students. A pesar de que aquí dice I, atrás de I hay otras dos personas. Entonces, no puedo decir Laura, María y yo y usar am. Porque hablan no solo de mí, sino de dos más. Entonces, Laura, María and I are. Somos mejores amigas. Laura is. De Richard, correct. Es una sola mujer. En María, he is short. Es una sola persona. Aquí se dice solo I. Entonces, I am the tallest of the group. Soy la más alta del grupo. And also the fan is. Y también la más divertida. We. Siempre. Always. Always. Are. We are. No puede ser jamás we are. We. We are. Good dancers and singers. Somos buenas bailarinas y cantantes. That is why we are going to have a performance this weekend. Por esa razón, nosotros vamos a dar una presentación este fin de semana. Ok. Vamos a ver cómo nos fue. Terminamos el trabajo. Comprobamos respuestas. And everything is correct. Y todo es correcto. Tenemos sí. Ok. Me va a poner atención. La próxima clase de texto que tengamos, que va a ser el día de... El día jueves nosotros tenemos hora de texto. El día jueves por Irukay yo le voy a mandar la captura de pantalla de este trabajo. ¿Sí? Usted, ¿qué va a hacer? Va a copiar la pregunta y la respuesta correcta. No las dos. Pregunta y respuesta correcta. En su cuaderno. Y lo va a traducir. Solamente preguntas y respuestas. Tenga la bondad de sentarse bien, Renata. Solamente preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Está entendida la hora de texto, pero que no es para hoy, sino para la siguiente clase de texto. ¿Sí? Le aviso de una vez porque tengo abierto. Y yo tengo una cuestión. One question. Tell me. Es... ¿Sólo tenemos que hacer las preguntas? ¿Sí? Copia. How old is Amy? ¿Qué edad tiene Amy? ¿Sí? Diez. Y otra cosa, ¿sí? O sea, el profe sería solo hacer la pregunta y poner la respuesta correcta. Perfecto. Solo pregunta y respuesta correcta. Lo que significa que esta que es la incorrecta no la va a copiar. Esta no la va a copiar. Esta no la va a copiar. Y etc. ¿De acuerdo? Solo las correctas. ¿Sí? Copiar y traducir. ¿Y es lo que tenemos que hacer en el cuaderno nuevo? Yo le doy esas indicaciones cuando le mande la tarea. ¿Sí? Pero, como usted sabe, esta semana estamos en el caso. Ok. Let's go. Ahora sí. De la manera que hemos trabajado, yo le voy a mandar a usted otra otra. Que esta sí va... Profe. Y es parte de la prueba de diagnóstico, students. Esta sí va evaluada y es parte de la prueba de diagnóstico. Dígame. Eh, perdón, por interrumpirle, profe. Eh, esto ya lo podemos hacer en el cuaderno. No, todavía el cuaderno lo empezamos a utilizar la semana que viene. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Listo. Estén preparados, por favor, para la hojita que yo le voy a mandar. Denme un segundito que la voy a cargar. Como estaba trabajando la otra, pues, se me descarga o se me cierra la otra. Esperamos. Ya, denme un segundito, por favor. Ok. A ver, ya la encontré, ya la encontré. De la misma manera que hemos trabajado hoy, leemos, entendemos bien, y en base a lo que leemos y entendemos bien, es como usted va a contestar las preguntas que le dan. ¿De acuerdo? Listo. Ya la tengo aquí. Ya la tengo acá, 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 acá. Y la que usted tiene es mucho más fácil porque es, eh, eh, true or false. Entonces, ya, les voy a dar exactamente 10 minutes desde, ¿qué hora es, estudiantes? 9 y 22. Vamos a ponerle, digo, las 9 activado hasta las 10 activado. Ok. This is 7A. Usted va a poner su nombre. En su nivel 7, en la que le queda. Le queda. Ya. Eh, listo. Listo. ¿Le llegó? ¿Le llegó ya el chat, students? No, profes. No, teacher. No, teacher. Sí. Sí. Sí, estudiantes. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. ya puede ver el trabajo en mi pantalla ok listo aquí está usted tiene cuatro lecturas léalas bien entiéndalas bien y después va a poner si cada una de las preguntas es verdadero o falso de acuerdo a lo que leyó posterior a eso dice complete the sentences with the correct form of the verb aquí va a completar las oraciones usando correctamente el verbo ya sea ya is ya am etcétera usted va a ir completando con la forma correcta del verbo es decir con am is o are una vez terminado pone terminar ya sabe el nombre apellido y me pone enviar y automáticamente aquí también le saldrá la nota recuerde fijarse en el tiempo que lo tiene aquí yo le he puesto 10 minutos así es que póngase a trabajar ok go ah 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 Gracias. Ok, perfecto. Si usted terminó, puede salir de la clase. Recuerde que le lleva dos minutos. Yo ya voy a ver si estoy recibiendo sus respuestas. Recuerde que si usted no me puso el nombre y el apellido de manera correcta, yo no voy a poder mirar y no voy a poder registrar su trabajo, ¿sí? De diagnóstico. Así que recuerde eso. Aquí me vamos a salir. Ok, Dana ya recibí. Matías Caluña también. Benjamin González también. Alejandro Baca, correcto. Dana Morales también. Juan Fernández, Jesús Fernández, ok. Pedro Minga, ok. Samantha Lincoln, ok. Melania y Valentina. Si ven, yo voy recibiendo el de todos. Así que los que ya me enviaron, puede salir. Bye, bye. See you soon. Bye, bye. Bye, teacher. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!